Música Chere, 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 vamos, vamos ¡Me vuelvo loco! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos que lo traemos, vamos que lo traemos! ¡Vamos! ¡Vamos que lo traemos! ¡Vamos, vamos! ¡Va a que trabaje, va a que trabaje! ¡Santa Helena, señores! Miren esta belleza que se da en un lugar que el querido Juan lo tenía guardado. No sé cómo va a terminar la historia, pero la emoción que nos estamos dando... Después les cuento el tiro. Va, va, va. Está para abajo, miren, miren cómo está trabajando, miren. Mirá, 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 mirá. No me da tregua, eh. Lo estoy tratando de llevar al medio porque quiere ir a los palos. El amigo quiere ir allá. Con un señor rubí para hacerle honor a Marcelo, quien fue el responsable de que hoy estemos acá. Porque él dijo a Juan y Felipe, tener que compartir una peca con ellos. Y tenemos premio. Y tenemos premio, papá. Cuando hay buena gente, que hay buena energía... ¿Para? ¿Pasa nada? ¿Está? Mirá cómo está, mirá cómo está, mirá. Otra vez, mirá, mirá otra vez. Sigue, sigue, sigue. Shadow Stalker de Okuman. Shadow Stalker, acuerden, porque esta caña venía grande. Pero ahora la estamos usando para el barrio, miren lo que es. 10, 20 libras. Ideal para esta pesca. 2, 10. Otra vez, mirá. Ahora se va a querer ir para arriba, para el medio. Ah, nos está dando lucha, eh. Joda. Lo buscaste el tiro, ¿eh? Sí, sí. Pero lo hice caminar. Pero un bichazo. Fue un bichazo. Miren Juan, hay que palo los tuyos, ¿eh? Cansal. ¡Vamoo! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! de esta gran comunidad del Chamigotín a todos los amigos de Viva el Aire Libre estamos en Santa Elena este dorado se lo dedicamos a Esmeralda Giraudo quien vino a traernos suerte en la primera pesca que hacemos con ella que ha nacido hace muy poquito para la familia Giraudo para Esmeralda y para toda la comunidad del Chamigotín gracias Juan, gracias Feli el mejor momento de la pesca miren que hinchazo que sacamos ya está papá vamos a disfrutar un poquito mirá como te labura mirá como ya está para irse estamos muy felices de venir a Santa Elena y cerramos la jornada porque siempre decimos que lo importante de pescar es estar pescando y si pescamos y si pescamos devolvemos y se va el amigo ve amigo vete ahí se va, mirá y si pescamos Gracias por ver el video.